Mamita, sé que hoy no te he dejado dormir como querías, ni ayer, ni el mes pasado. Te juro que no lo hago a propósito. Me gusta cuando despierto y sé que me darás pecho, mientras compartimos miradas que solo nosotros entendemos. Pero sé que a veces, aunque no lo digas, quisieras tener tiempo para ti misma. Sé que desde que llegué a tu vida, tus duchas son de cinco minutos, que cambiaste tus vestidos elegantes por ropa más cómoda. Yo creo que luces bonita de todas maneras, pero sé cuánto te gustaría tener un día para ti misma. Ahora soy pequeñita, y dependo mucho de ti, pero quiero que sepas que valoro todo lo que haces por mí. Mamita, sé que a veces quieres estar sola, que te abruma mi llegada, y que muchas veces no sabes si lo estás haciendo bien. Esa ropa sucia, plato sin lavar o la casa desordenada no me importan. Yo quiero verte feliz. Sé que a veces sientes que es demasiado, y te quieres encerrar para llorar a solas. Mami, no te escondas. Hay días en los que me siento incómoda. Lloro sin razón, y veo desesperación en tu rostro porque no te gusta verme sufrir. En esos días, incluso cuando papá quiere cuidarme, lloro mucho, y es porque te necesito a ti. Perdóname, mami. No quiero que te culpes. Esos días, tú ves tu cabello despeinado, ojeras terribles y ropa desalineada. Yo solo puedo ver amor. Amor incondicional y puro que me acompañará para siempre. Sé que hoy ya estás exhausta, que llevo todo el día en tus brazos, y que lloro si te alejas de mí. No te escondas en el baño a llorar, mami. Aunque no te pueda responder con palabras, puedes contarme a mí qué te pasa. Llora conmigo, eso te libera. Dime lo que sientes porque no hay problema que no se haga pequeño cuando lo cuentas. Quiero que sepas que aunque sientas que eres una madre caótica, no es así. Para mí, eres la mejor del mundo. Y en poco tiempo no te necesitaré tanto, y nos extrañaremos, pero sé que siempre estarás conmigo. No olvides que te amo. ¡Suscríbete al canal!